¿Cómo están, parceritos? Buenos días. De nuevo, esa manejada estuvo espectacular y la verdad es que la vista de Bogotá, increíble. Entonces, nos gustó tanto la vista que, pues, después de los recientes hechos del golpe de estado en Myanmar y todo eso, decidimos ir a volver a tener una bonita vista de Bogotá, pero de día, y tomarnos unas fotos para mostrarle a las personas de allá, pues, que no están solos. Y Eli está lo más de bonita, chuscala, con su traje típico. ¿Buenos días, Jai? Hola. Con su traje típico. Yo me traje esta que tengo aquí atrás, la pago de Myanmar, y Milongyi, y en un lugar aquí de Bogotá bien bonito, nos vamos a tomar una foto. Aprovecho para mostrarle a Eli Bogotá, porque es que Eli no ha podido salir, porque la cuarentena, que el encierro, que todo, pero aprovecho para ir allá a mostrarle, pues, una bonita vista de Bogotá y empezar a movernos un poquito ya dentro del país. Y después seguimos buscando motos, parceritos, porque aún no encontramos motos. Ya me tocó devolverle la moto a Juan, ya se la llevo, no lo filmé, pero, pues, es una mamera no tenerlo de uno, y, pues, yo muy agradecido con Juan que me preste la moto, pero, pues, sí, necesito algo ya, parceros, necesito algo ya. Corre entro. Corre entro. Gracias por ver el video. Estoy un poquito perdida para decirte, perdón, es que hace mucho no estoy aquí, quiero coger la circunvalar, pero bueno, ya le mostré un poquito del centro de Bogotá, Eli, le parece una nota a todos los grafitis que hay. ¿Te gusta los grafitis, babe? Sí. ¿Qué piensas de todo lo que ves? Quiero saber. Me encanta por los grafitis y porque los edificios no son como los edificios donde nosotros vivimos, sino parecen como viejitos. Sí, me encanta. Pues me la traje por aquí. Mira, ya queda Monserrate. Pero me la traje aquí, que tiene esta vista bonita, ¿cierto? Bueno. Los que vivimos en Bogotá sabemos que esta zona es como un poquito peligrosa, pero pues no creo que pase nada ahorita. ¡Ya logramos, parceritos! ¿Dónde salimos de acá? Mi bella Bogotá, se ve chévere. Y miren, allá se ve Monserrate. Monserrate es una iglesia que queda en la cima de la montaña y que ve todo Bogotá. Es muy bonita y vamos a llevar a Eli allá próximamente. Se ve todo Bogotá y allá se ve y uno sube en tren. Bueno, a pie, nosotros vamos a subir a pie, ¿sí o no? Bueno, ahora a comer y a mostrarle a Eli más de Bogotá. ¿Y a ustedes? Y este es el barrio La Candelaria, que es donde Bogotá empezó. Barrio más clásico de aquí. Barrio más clásico de aquí. That's the Mexican flag, La Andera de México. It's like a typical street here. ¿Qué? ¡Oh, mosquita! Sorry, babe Está súper bonita la candelaria, hace rato no vengo Lo que quiero es encontrar un lugar donde dejar el carro Y que él y yo podamos comernos unos buen ajíaquitos ¿Sí o no? Está haciendo calor Miren, en Bogotá hay dos temperaturas O mucho calor o lluvia Hoy está haciendo calor, estoy re bien Entonces tengo que cambiarse para aguantar el calor ¿Listos, baby? Sí, estoy listo ¿Listos, parceritos? Miren esto La pinta, la pinta ¿No se ve genial? Se ve esto Baby, un máscara Una máscara Ahora sí Ahora sí Bueno, Bogotá tiene una particularidad Y es que, bueno, esta parte de aquí venden chicha La chicha es una bebida fermentada típica colombiana Entonces quiero que él y la pruebe Yo la verdad no soy muy fan de la chicha En mis épocas joviales tomé mucha chicha Y digamos que no me acuerdo de mucho Entonces digamos que las experiencias fueron suficientes Pero quiero que ella la pruebe Y una vez aprovechamos y nos comemos una picadita o algo así No encontré ajiaco Ni un buen sancocho por aquí Entonces Y los que vi estaban cerrados Entonces pues Vamos a comernos una picadita ¿Cierto? 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 ¿Qué piensas de Bogotá? Ahora sí que estás en Bogotá ¿Qué piensas de Bogotá? Ahora que estás en Bogotá ¿Qué piensas de Bogotá? Ah bueno, dale, dale, tranquilo, para ella A ella le encanta esta vaina A mí dame un agua Agua, sí, agua, gracias Sí, Bogotá, para mí es como normal ¿Sabes? Nunca veo un lugar de typico, ¿sabes? Nunca me llevas ahí Entonces veo el mismo bebé Es como, por ejemplo, por ejemplo Por ejemplo, es como por ejemplo No way Sí, te dije El edificio, el edificio, el edificio Y ahora, después de ver todo esto La área en la que estás viviendo Es como el lugar coreano Como el edificio, el edificio, los condos Es como, es como, es como enorme Y ahora que estás en estas partes Sí, esto es Colombia No, esto es Colombia Este es el lugar Este es un lugar típico Este es el gusto de la Colombia Sí, importante es sacarla No habíamos podido salir por el cerrado Porque en el filme, en la canción, el escenario de Colombia es así. Los que hablan español, el escenario de estos chicos es así. ¿Y qué piensas de la gente? Es que ya hemos estado con un mes. Ya hemos estado aquí por un mes. Ahora puedes decir que has conocido la gente, la gente de Colombia. ¿Qué piensas de la gente de Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es porque yo estoy en tu medio ambiente? Porque tú eres un buen hombre. Ok, 1 mic. Sí, tú eres un buen hombre. Tienes una familia muy buena. Tienes la gente de los mejores actitudes. Así que... Tienes que nunca encontré un hombre malo con la gente de la gente. Con la gente de la gente de la gente. Con la gente de la gente de la gente. Un hombre con una especie de actitud. Un hombre con una especie de actitud. En Colombia. Incluso el secreto de la gente de la gente. Es raro. Es raro. Es raro. Pues qué buena imagen estamos dejando a parceritos. Un hombre con una especie de actitud. Un hombre con una especie de actitud. Es raro. Y yo digo gracias todo el tiempo. Porque soy muy agradecido. Y pues la gente de la gente de la gente dice. Gracias todo el tiempo. Pero allá no. Allá no se da las gracias. No se saluda. Incluso cuando contestan llamadas. De una habla. Ni siquiera hola. ¿Cómo estás? No. No pasa allá. Entonces claro. Llega aquí. Y este es el contraste que ella tiene. ¿Qué más? La familia que realmente se relaciona con la cultura. Y actitud. Como mi mamá también. Tenemos que decir gracias. Cuando tenemos que decir gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces la gente que es bien educada. Si dice gracias. Y yo le he hecho eso a ella. Y mi mamá. Y la familia así. La familia así. Es como desapareció. Como casi. Como casi. Como casi. Como casi. En nuestro país es raro. Para mí es raro. Por ejemplo. Por algún tipo de ejemplo. De llamar a tu mamá. Y a tu mamá. Con tu nombre. Es tan raro. Yo no quiero llamar tu nombre. Pero te dije. Te pregunté. Cuando puedo llamar. ¿Cómo? ¿Cómo puedo? Entonces yo. Solo llamé tu nombre. Oh Dios. Es tan raro. Es tan raro. Y no lo llamé tu nombre. Es tan raro. Tal vez una o dos veces. Creo que. Hay una diferencia cultural increíble. Porque. Pues es normal. Yo le digo a mi mamá. Pues mamá. Pero. Ella le puede decir a mi mamá. Margarita. El nombre de mi mamá. O a Luis Fernando. Le puede decir Luis Fernando. Mi padrastro. Pero ella dice. No. Es súper súper. Rude. Súper. Está muy mal visto uno decirle el nombre a los suegros. Entonces yo le he dicho. No. Pues aquí. Tranquila. Entonces. Lo ha dicho por ahí una vez. Dos veces. Creo que no lo ha visto. Eh. Dar las gracias. Para ella es súper raro. Porque. Ella. Pues ella es querida y da las gracias. Pero. Yo le digo a ella cada rato. Gracias. Entonces ella es como cada rato dando las veces. Y se le hace raro. Pero pues igual ella entiende que está en otra cultura. Y lo acepta muy bien. Pero lo que. Constantemente le digo a ella. Es que salude. Porque ella entra a un lugar y hay gente. Y ella no saluda. Pero es pues porque la cultura de ella es normal. E incluso ella pensaría que es un poquito irrespetuoso uno saludar. Y estar sabiendo que pues. No lo han presentado o algo así. Pero yo le digo. Tranquila. Entra y saluda. Miras a la gente y la saludas. Y pues ella es social. Entonces ella obviamente saluda a todo el mundo. Pero al principio no. Ella. Por ejemplo. Nos despertábamos. Llegábamos a la cocina. Todos estaban en la cocina. Y llegaba y se sentaba. Y yo como. Oye. Saluda. So cute. I'm talking that. We were in the kitchen. And you go to the kitchen. And you just sit down. And you didn't say hi. Like the first days. But it's normal for you. Right? Yeah. To everybody. Because for me like. To strangers. We were like. Just no. 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 Right. You're going to say hi lets go eat some eggs. You're like. Let's eat eggs. Hey lets go get. Right. No. It's super really. Yeah. It's cool in this. These cultures. But here. You guys. En la cultura, en frente de las personas más viejas, así que ahora... Mi mamá? Sí, ella es más vieja que yo. ¿O mis mis hermanas? Sí, todas mis hermanas también. Ahora soy 23, así que las personas más viejas que mi age. Así que cuando pasamos en frente de ellos, en la familia, tenemos que ir así. ¿Sabes? Oh, ¿sí? Esa es la verdad. Cada vez que estoy en frente de tu mamá y tu papá, te mostro mi respeto. Esto es tan polido. Siempre que esté en frente de alguien mayor que ella, y pase en frente, tiene que hacer así. Están teniendo una conversación, y luego me voy a pasar así. Es tan raro. Ustedes están en la habitación, la familia está hablando, y luego... Yo quería ir a beber. Y luego me quedo en la conversación, y me quedo así. Es tan raro. Es raro? Sí, tenemos que ir así. Oh. Nosotros nos paramos y suerte. Interesantísimo. Me encanta. Y también hacemos esto. Sí, todo el tiempo. Ya, todo el tiempo. Ya, todo el tiempo. Es... 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 Es muy bueno. No, como... Hola, good morning, good night. No. Ok, ok. Super bueno. No se me ocurre que más preguntarle a Eli, pero sí, que tienen dudas de cómo ha visto Colombia o cosas así. Eso que no ha visto Colombia. Eso lo ha visto Bogotá y ha visto la carretera, la ruta del sol, hasta la playa. No ha visto Colombia, Colombia. Falta ir a la hermosa ciudad de Medellín, falta ir a la hermosa ciudad de Cali, falta ir a la hermosa ciudad de Bucaramanga, la hermosa ciudad de Neiva, la hermosa ciudad de Villavicencio, la hermosa ciudad de Pasto, de... Uy, se me acabaron todas las... Mejor dicho, el tiempo. Pero todas las ciudades de Bogotá hace falta ir a verlas, para que Eli disfrute y ahí sí diga qué le parece Colombia. Si algo quieren preguntarle, es Crión, y así sabemos que... Pues, así sabemos ustedes qué quieren saber de ella y hacemos un pedido para que ellas puedan responderles. Y, incluso, con respecto a la cultura de ella y con respecto a cómo ha visto ella este país, porque estamos hablando que ni siquiera este país es esta cultura latinoamericana, porque ella, literalmente, le dio la vuelta al mundo. Ella está al otro lado del planeta, y ellos sabían de Colombia y de Latinoamérica lo que nosotros sabíamos de Myanmar. Entonces, ahí les dejo, parceritos. Gracias por ver este video, parceritos. Recuerden, yo soy Cabra. Elri. Y esta es mi vuelta. Chao, parceritos. Parceritos, les debo la chicha. Pero, vamos a comer y nos vamos pa' el norte. Ahora sí, chao, parceritos.